Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de campo, un video más sobre agricultura en el cual pues vamos a aprender algo nuevo. La idea es que cada video que yo les publico, les comparto ustedes aprendan una experiencia más de la que nosotros les compartimos, de los quehaceres que nosotros hacemos acá en el campo y compartir experiencias ya que estamos en países diferentes y tenemos climas diferentes por lo tanto hay técnicas muy diferentes que se aplican y que las podemos utilizar en otras áreas y nos va a funcionar el día de ahora pues no es la decepción, vamos a aprender algo nuevo como injertar un árbol de aguacate para hacerlo explotar de flujo, ya que el injerto es una técnica que se utiliza para modificar la genética del árbol y así tener mejores resultados, una mejor producción, mejor calidad de fruto y es lo que ahora vamos a conseguir aplicando esta técnica. Como pueden ver aquí, tengo un árbol de aguacate variedad Haas y ahorita está en la fase de formación de frutos, como pueden ver vamos a tener una cosecha muy exitosa gracias a que esta variedad es un injerto como pueden ver muchos frutos tiene este árbol y ya están logrados, lo que queda acá es cuestión de manejo como fertilización y un buen plan frito sanitario, pero lo demás ya lo tenemos que es ese buen cuaje de frutos que hemos logrado vean, otra característica a tomar en cuenta a la hora de hacer un injerto es la fase lunar ya que esto va a influir mucho en el tiempo que se va a llevar el injerto en pegarse, en anclarse, en el patrón que vamos a seleccionar así que la mejor fase de la luna para realizar un injerto es la fase de cuarto creciente tres días después de luna llena, magnífico, ahí tenemos lo que es aguas arriba, es decir la agua que se encuentra en la planta la podemos encontrar en la parte aérea, es decir en su follaje, por lo tanto cuando nosotros cortemos la yema esta yema va a llevar mucha humedad, lo que le va a facilitar anclarse en el patrón y es ahí donde vamos a tener éxito en nuestro injerto vean ahorita vamos a seleccionar lo que es la yema que vamos a injertar algo a tomar en cuenta es seleccionar una yema que esté libre de plagas y enfermedades y seleccionar lo que es un brote vegetativo como podemos ver estas están bien sanas esas cortaduras es por el fuerte viento que ha habido en estos días en la zona así que tenemos estos brotes bien sanos vamos a seleccionar uno para hacer lo que es el injerto así que vamos a seleccionar este brote vean ya tenemos nuestra yema que hemos cortado para hacer nuestro injerto vamos a cortar otro brote ahora que ya tengo estos brotes, estas dos yemas vamos a hacer algo vamos a quitar lo que son todas estas hojas ya que esto nos van a debilitar lo que es nuestra yema y así nos vamos a tener problemas en el pegado de esta forma vamos a cortar lo que son las hojas que tiene esta yema y es así como nos va a quedar ahora pues lo que va a quedar es hacer lo que es el corte para introducirlo en nuestro patrón que vamos a seleccionar vean el otro punto seleccionado lo que es el patrón en el cual vamos a injertar nuestro brote o nuestra yema como pueden ver acá tengo un árbol de aguacate de 10 meses de edad es una variedad criolla y es esta la que vamos a mejorar injertándole un brote o una yema de una variedad que nos da buen fruto buen tamaño y buena carga de frutos y también resistente a enfermedad así que vamos a hacer el injerto y vean como lo vamos a hacer vean ahorita vamos a hacer el corte vean yo voy a dejar un cierto distanciamiento para evitar entrada de hongos y bacterias pongámosle unos 30 centímetros a nivel del suelo y aquí vamos a hacer un corte en diagonal ya saben por qué en diagonal este corte para así tener como el agua drene y así poner el brote acá en la parte alta del corte el brote ahora debemos hacerle un corte de igual forma en diagonal al brote de esta forma vean así es como tiene que quedarnos el corte y ahora lo vamos a introducir en el patrón que hemos seleccionado como pueden ver el corte que hicimos en diagonal acá va a drenar el agua por esta parte y por esta parte que es la más alta es donde vamos a hacer la perforación para introducir lo que es nuestra yema solo le vamos a hacer acá el corte hacia arriba vamos a cortar lo que es la corteza ahora vamos a introducir lo que es la yema en ese corte que hicimos vean va a quedar de una forma bien acoplado al patrón ahora que ya se sujeta por sí solo vamos a atarlo con este plástico esto con la idea de que no entre humedad o cualquier bacteria u hongo y así lo vamos a atar haciéndole un poco de presión ahora que ya lo tenemos bien atado le hicimos la suficiente presión al plástico vamos a hacer un tipo de amarre y es así como nos ha quedado nuestro injerto como pueden ver ya en un par de semanas vamos a ver la diferencia van a empezar los nuevos brotes y así vamos a tener un árbol frutal muy productivo bueno amigos y hasta acá llegamos con otro corto video al día de ahora pues compartimos esa técnica de realizar un injerto durante el video se me escapó mencionarles pero es un injerto de corona y es ahí donde vamos a tener éxito ya que es un injerto fácil de hacer y en pocos tiempos vamos a tener esos brotes ya anclados en nuestro patrón y así en un par de años vamos a tener un árbol frutal lleno de frutos un árbol frutal con frutos de buena calidad así que si no se han suscrito al canal suscríbanse para que estén pendientes de más contenido como este ya que como pueden ver tenemos muchas plantas igual al hablar de plantas que a ustedes les interesa así que suscríbanse y nos vemos en un próximo video en un próximo video ¡Suscríbete al canal!